En primer lugar, agradecer al colegio la oportunidad de presentar estos trabajos y ser plataforma para la difusión de los mismos y agradecer a todos los presentes en esta mañana de domingo. Vamos a presentar los resultados de los trabajos arqueológicos desarrollados durante la construcción de la variante B.A. Trigueros en Huelva en la Nacional 435. Los trabajos se realizaron en una única campaña, en dos fases fundamentales. La primera fase desarrollada entre mayo del 2015 a julio del 2015, donde se llevó a cabo un control de movimientos de tierra de toda la traza de los 16 kilómetros que ocupó la variante. Y una segunda fase de excavación y documentación de las entidades localizadas, que duró entre julio del 2015 a mayo del 2016. Durante la primera fase se localizaron y se cautelaron 14 entidades arqueológicas de diversidad en cuanto a cronología. Había siete romanas, tres del cobre, tres del bronce y una moderna. Por eso nuestra exposición va a estar dividida en tres ponencias distintas. La parte correspondiente a las entidades del bronce las va a llevar a cabo mi compañero Rafael Ortiz. Y mi compañera Ana Pascuelo dedicará la exposición a las entidades arqueológicas correspondientes a la edad del pobre. A mí me va a corresponder realizar la exposición de la etapa romana. Aquí tenéis la localización de los yacimientos, las entidades arqueológicas que conseguimos localizar en el término municipal de Trigueros. Y las que localizamos en el término municipal de Veras. Como he dicho, me toca hablar de la etapa romana. Me voy a centrar fundamentalmente en las tres necrópolis que conseguimos localizar y excavar. Y luego hablaré de forma muy breve sobre otras cuatro entidades de adquisición romana. Así que hoy comienzo a mi exposición. La primera necrópolis fue la del Cabezo del Moro I. Una necrópolis romana, un grupo de nueve tumbas, con orientación este-oeste, siete con cabecera en el oeste y dos con cabecera en el este. En cuanto a la tripología de las estructuras funerarias, son muy sencillas. Son fosas rectangulares, excavadas en el geológico. La mayoría de ellas, el individuo se colocaba directamente sobre el fondo. Pero sí que aparecieron en tres de ellas que el fondo habían fabricado un lecho de tegulas sobre el cual colocaban al individuo. En cuanto al rito funerario, es un rito de ilumación en el 100% de las tumbas. Son tumbas todas individuales, donde los individuos están colocados en decúbito supino, con las extremidades superiores sobre la zona pélvica y o bien con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo. La cabeza, la deada, a derecha o izquierda, de forma indistinta. Y los cuerpos corresponden fundamentalmente a seis adultos, de los cuales cuatro son hombres y dos mujeres. Y el resto de dos niños y un infantil al oficio. Como he dicho anteriormente, seis de ellos estaban colocados directamente en el geológico y tres sobre un lecho de tegulas. En cuanto al ajuar funerario, era muy simple y muy sencillo. Solamente apareció ajuar funerario en una de las tumbas, en el entrenamiento número 9. El individuo colocado con el brazo derecho presionado sobre la zona pélvica y el brazo izquierdo colocado a lo largo de su cuerpo. Como veis, el ajuar era muy sencillo, costaba de dos pulseras en bronce colocadas en situ. Y un dato curioso es que una de las tegulas que formaban parte de la cubierta tenía una huella de pie infantil. El resto no presentaba ningún resto de ajuar, ni cerámico, ni numismático, ni ningún tipo de adorno personal. Por lo que es un claro dato con respecto al nivel económico y social de esta población rural que nos ocupa. En relación a la etnología, podríamos hablar de un siglo III o siglo IV después de Cristo. La siguiente necrópolis localizada fue la del Cabezo de Ayamonte I. Este conjunto funerario estaba formado por 20 enterramientos de fosas excavadas en la tierra, la mayoría de ellas. Tengo que comentar que esta necrópolis debió de ser mucho más extensa y contar con un mayor número de tumbas. Lo que ocurre es que estaban fuera de los límites de la traza. Incluso durante el proceso de excavación se comprobó que en los perfiles había indicios de tumbas que tuvieron que dejarse allí sin poder ser documentadas totalmente. En cuanto a las estructuras funerarias, aunque son muy simples, sí he destacado tres tipos de ellas según su tipo de cubierta. Un primer tipo con una cubierta a dos vertientes, donde se formaba una especie de tejarillo a dos aguas. Una segunda tipología con cubierta plana, con las tegulas colocadas de forma horizontal. Y un tercer tipo, donde la fosa no era una fosa simple, pero su interior y exterior estaba revestida de mampostería. En este caso usaron ladrillo para construirlo. En cuanto al rito funerario, es también muy sencillo. Es de inhumación, con orientación noreste-sureste en la mayoría de las tumbas. Algunas de ellas con orientación este-oeste. Se trata de inhumaciones individuales con la colocación del individuo en decúbito supino. La mayoría de ellos con las extremidades superiores sobre el abdomen o extendidos a lo largo del cuerpo. Se documentaron cinco individuos infantiles, 15 adultos, de los que 11 eran hombres y cuatro mujeres. Y casualmente en algunas de ellas se localizó la presencia de clavos. En ningún momento atravesando el cuerpo, por lo que creemos que pertenecían a posibles receptáculos mortuorios. Los ajuares igualmente sencillos y muy escasos. No en todas las tumbas pudimos localizar ajuares. Y como veis, pues algunos adornos personales, como la tumba 3, un abus crinalis, la tumba 15, un brazalete de bronce, un lacrimatorio bastante bien conservado, la tumba 17, alguna lucerna, algo de numismática, una lígula y cuencos y ollas cerámicas. En cuanto a la cronología, por el estudio del material, podíamos hablar de un siglo II, III después de Cristo. Y está igualmente esta necrópolis asociada a poblaciones rurales de muy bajo nivel económico y social. La última necrópolis localizada durante la excavación y documentación de los restos fue la de los parrales. Es un conjunto funerario formado por cuatro enterramientos. El tipo de tumba es un único tipo de estructura funeraria, bastante sencilla. Lo que ocurre aquí, la fosa está excavada en el geológico y reforzada y revestida con materiales constructivos, varios como ladrillos, restos de tégulas, otro tipo de tejas, piedras. La cubierta, presentaron cubiertas solamente dos de ellas, el resto apareció sin cubiertas, seguramente por el paso de la maquinaria agrícola y la duración a lo largo del tiempo. Y en cuanto al rito funerario, es de inhumación. En este caso hay que decir que solamente una de las tumbas era un enterramiento individual. El resto eran enterramientos colectivos. Se localizó y se documentó más de un individuo en tres de ellas. Por ejemplo, en el enterramiento número uno aparecen tres individuos. Hubo un infantil, un adulto joven y un adulto. El individuo principal estaba de cúbito supino, con el tronco superior conservado, brazos presionados sobre la zona pélvica y presentaba juar. El enterramiento dos, estaba compartido el espacio funerario por dos individuos. El individuo número uno es un adulto en posición de cúbito supino, sin cráneo y brazos sobre el abdomen. Un cráneo infantil y no presentaba juar. El enterramiento número tres es un adulto colocado en decúbito supino, con brazos sobre abdomen y extremidades inferiores, inclinado hacia el norte y con presencia de ajuar. Y el cuarto enterramiento aparecen tres individuos. Un infantil, un adulto joven y un adulto. El individuo principal, con extremidades inferiores en posición primaria. El individuo dos, en decúbito supino, con brazos sobre pelvis. Y el individuo tres, su cráneo colocado a los pies. Presentaba ajuar. En cuanto a los ajuares de este conjunto funerario, como he comentado anteriormente, en el enterramiento uno se localizó una cuenta de piedra, perteneciente seguramente a algún tipo de collar que se ha perdido. Y el enterramiento tres y el enterramiento cuatro presentaban ajuar funerario consistente en unas jarritas que aparecieron apoyadas sobre el lado derecho del cráneo. Y estas guardan características similares con las ya conocidas jarritas visigodas, usadas como ajuares funerarios. Y cronológicamente podíamos hablar en torno al siglo V o siglo VI después de Cristo. Estas prácticas rituales están muy asociadas ya al cristianismo, ya muy patente en esta época que nos ocupa. Y si es cierto que estos ritos funerarios con estas mismas características se han documentado en otros yacimientos de la provincia de Huelva, como en el caso del orden seminario, cuyos enterramientos y prácticas funerarias coinciden con los resultados obtenidos en nuestra excavación. En relación a estas tres necrópolis, tenemos que señalar también que su situación geográfica está muy relacionada o se encuentra en una vía secundaria de comunicación entre la franja peritífera y la costa. Finalmente, para terminar mi exposición voy a hacer un breve repaso sobre el resto de yacimientos de ascripción romana que aparecieron a lo largo de la traza y que no he podido desarrollar más ampliamente por ajustarme al tiempo. Voy a empezar por las quinteras 1, que serían las fotografías que están con recuadro en rojo. Durante el control arqueológico se localizaron varias unidades de las cuales solamente pudimos excavar y sondear algunas de ellas porque el resto de materiales estaba muy descontextualizado, estaba muy rodado y sin estar asociado a ninguna estructura concreta. Lo que sí se localizó fue este muro, un muro aislado cortado por sus dos extremos, formado por piedras fundamentalmente y con una cara adscrición romana, saberse por el tipo de cerámica que existía en las inmediaciones. Y su funcionalidad estaría seguramente relacionado con algún recinto de mayor dimensión que se ha perdido por completo. Y luego se documentó una estructura de tendencia trapezoidal que apuntaba a ser un enterramiento cubierta con grandes losas de piedra de pizarra. Lo que ocurre es que al excavarse, pues documentamos que no había nada dentro de él, no había ni restos cerámicos ni óseos, por lo cual creímos que es una secultura de carácter cenotáfico. Dada la inexistencia de ningún resto óseo, ni cerámica ni nada en cuanto a la cronología, pues creemos que, pensamos que podría ser de una época muy tardía, de época tardorromana. El siguiente decimiento fue Cabezo del Moro IV. Durante la fase de control arqueológico, había muy baja densidad de fragmentos cerámicos en esta zona, pero sí bastantes restos constructivos. Durante este control se localizaron y se cautelaron 24 estructuras negativas, colmatadas de material constructivo, entre ellos tejas, ladrillos, piedras. Creemos que, en cuanto a la cronología, son de época tardorromana, con cierta continuidad en la Edad Media, y tras la acabación y como conclusión, estas estructuras parece que están muy relacionadas con un sistema de almacenamiento de alguna villa cercana, de alguna granja, que en algún momento determinado dejaron de funcionar como tal, y fueron colmatadas e intencionadamente para crear un sellamiento total. El siguiente yacimiento fue el Cabezo de Ayamonte II. Los primeros indicios que se registran son un conjunto de cerámicas que asoman en superficie, y tras la excavación concluimos que los resultados registrados eran muy, muy, muy escasos. Era un conjunto de cerámica muy descontextualizada y con una disposición caótica y totalmente desestructurada. Los elementos detectados no formaban parte de ningún conjunto claramente estructurado, sino que se trataba, como he dicho, de elementos descontextualizados. Lo que sí se documentó era un único muro fabricado con pizarra, con algún canto rodado, algún trozo de ladrillo, que tenía una especie de cierre en su lado oeste. Y el último de los yacimientos de ascripción romana fue el de las Quinteras II. Al principio se localizó una concentración de material constructivo y durante los sondeos se localizaron muros que formaban parte de un conjunto murario de grandes dimensiones. Esta estructura estaba formada por muros construidos con una misma técnica y con mismos materiales y formarían parte quizás de algún tipo de recinto con una funcionalidad fundamentalmente hidráulica de alguna villa cercana. Circunstancia que estaría avalada por la presencia de una canalización por decantación de dolia y por la proximidad de una línea de agua en el sur de las estructuras. En cuanto a la cronología de este yacimiento, podíamos darle una cronología tardía del siglo III-IV. Con esto acabo mi exposición y muchísimas gracias y doy paso a mi compañero Rafael Ortiz que va a hablar sobre las entidades arqueológicas que aparecieron relacionadas con el bronce. Muchas gracias. Gracias. A ver que pueda presentar la... ¿Se me escucha? Se te escucha perfectamente. Vale. Mientras intento, mientras Esther deja de presentar y empiezo yo a presentar mi parte, lo primero es agradecer al colegio la iniciativa y después agradecer a Esther Sordo y Ana Pajuelo la oportunidad del estudio de los materiales de estas dos necrópolis, los torcales 6 y los torcales 1. Dado que yo no participé en la excavación, pero sí los materiales entran dentro de mi tesis doctoral que trata sobre el estuario del Guadalquil en el segundo milenio. Entonces, pues esto me ha permitido una aproximación a los materiales que son en esa época, sobre todo en la primera mitad del segundo milenio, que son paralizables con necrópolis como la de Cobre las Cruces, el Cortijo de Chichina, el Jardín de Ala en Salteras, incluso con las que presentó ayer Jacobo de Carmona. No consigo presentar. Perdón, Esther debe dejar de... Él debe de presentar. Sí, pero a mí no me sale la opción. Me sigue diciendo que Esther está presentando. Sí, es que ella debe dejar de presentar. Vale, ahora. Ahora. ¿Se ve? No, aún no. ¿No? Ahora. Vale, pues... Ahora estás presentando. Vale, perfecto. Vamos a tocar sobre las necrópolis de los torcales 1 y los torcales... Perdona, Rafael, ¿podrías ocultar... Rafael, perdona, ¿podrías ocultar la ventana emergente? Sí, a ver. ¿Podrías ocultar la ventana emergente que tienes aquí abajo? Vale, ¿ya? Gracias. Vale, perfecto. Pues aquí en la primera diapositiva vemos la situación de la necrópolis de los torcales. En primer lugar, subrayado en rojo, tenemos arriba los torcales 6 y abajo los torcales 1. En los torcales 6 aparecieron 4 cistas y en los torcales 1 apareció una cista. El área con el círculo a la derecha es el área donde, presumiblemente, Mariano de Amo encontró la necrópolis que él publica como de Beas, la cista de Beas, de las que presento los materiales a la derecha. Entonces, él presenta un cuenco achatado de borde reentrante, él habla de dos pecten yacobeus, de las que no presenta ni dibujo ni fotografía, y aparece un cuenco carenado mucho más parecido a los que aparecen en la zona de la sierra y a los que aparecen en la zona portuguesa. Los que aparecen en la zona del bajo del Kivir, normalmente la parte superior del cuerpo, a partir de la carena, suele ser recta. O sea, no es ese ligero encorbamiento, esa ligera concavidad, sino suele ser recta y suele estar ligeramente reentrante. Por ejemplo, en ese sentido tenemos las tumbas E2 y E4 del sector B de Cobre las Cruces, excavado en el 2009. También hay otro ejemplo, la tumba 2711 de la Orden Monasterio. Y en el manchón, aunque no es una necrópolis propiamente dicha, fueron unos materiales recogidos en superficie, también hay un cuenco muy similar. Pero no de este tipo, sino de los que acabo de describir, de paredes rectas ligeramente reentrantes. Pero bueno, para que veáis la ubicación de los tres hallazgos a modo historiográfico. Esto es una foto de cómo están los torcales 6 situadas. Las tumbas están situadas generalmente este o este y presentaban todas la cubierta. Estaban construidas todas en el sustrato terciario, pero todas estaban compuestas de pizarra, de grandes bloques de pizarra. Y es porque al este, muy cerca, hay un afloramiento de pizarra. Es precisamente que hayan sido situadas en los sustratos terciarios lo que ha permitido la conservación de las inhumaciones. Recordemos que Mariano de Lamos solo encuentra conservados, solo encuentra restos óseos en dos necrópolis. En esta cista de EAS que hemos visto y en la Ruiza. Si nos vamos a la traviesa, Leonardo García San Juan tampoco encuentra restos óseos. Sí, encuentra algunas esquirlas, pero ellos los identifican. E identifican la posición a través del análisis de fósforo de alguna de las pistas, creo que de la 5 y de la 10. Si nos vamos a la orden monasterio, a la orden seminario, ellos sí conservan las inhumaciones porque están sobre terrenos terciarios, creo que también. Y luego ya todas las del Bajo Guadalquivir sí suelen conservar generalmente huesos. Quizás porque son terrenos mucho menos ácidos y más propensos a la conservación que las desgregaciones de pizarra que hacen polvo cualquier resto óseo. Esta es la cista número 1 que está situada en los Torcales 1. Observamos la típica construcción de este tipo de cistas. Van a ser grandes lajas de pizarra depositadas en vertical con refuerzos al exterior y al interior para evitar que se unan sobre las inhumaciones. Esta primera inhumación, las fotografías de los, o sea, las imágenes tipo de los cadáveres es simplemente para ejemplificar la lateralidad en la que están situados. No es como estaban puestas las inhumaciones. Estas imágenes están sacadas del trabajo de Guijo Mauri y Pecero sobre cobre las cruces en el sector S.E.B. Observamos que son dos cuerpos, uno puestos encima de otro, sin que ninguno de los dos esté reducido a un osario. El primero que vemos, se habla de que es un individuo femenino de entre 25 y 35 años sin ajuar. Y el segundo sería un individuo masculino de entre 17 y 25 años sin ajuar también. En los símbolos de la cruz y el cheque, lo que me están indicando es si mantienen la lateralidad para el sexo que se observa en necrópolis como cobre las cruces, chichina y las de carmona. Es decir, de cubito lateral derecho para las mujeres y de cubito lateral izquierdo para los hombres. Observamos que una lo mantiene y otra no lo mantiene. Si entramos a los torcales 6, la cista número 2 es sin duda la cista más interesante por el componente material que sacó. Tenemos dos inumaciones. Una reducción ósea al fondo, en la parte de abajo. Si se ve el cursor, estaría aquí. Y un individuo situado de cubito lateral derecho en la parte superior. Este individuo de cubito lateral derecho es un individuo masculino de más de 33 años del que se conservaría un pequeño puñal según la tipología de Lull y según la tipología de Blanche estaríamos ante un puñal tipo 2. Pero bueno, Lull ya en 1983 hace una crítica extensa de las tipologías de Blanche. Y luego tendríamos una pequeña pulsera de plata de en torno a 6,8 centímetros. Esta pulsera es interesante porque estaba situada dentro de la muñeca del individuo. El problema es que el individuo, según las características que dio el informe antropológico, mide 1,65. Y la pulsera tiene como máximo un radio de 6,8. Yo mido 1,65. Soy de una constitución delgada. La pulsera no me entraría por los huesos de la mano. No me entraría. Ana Pajuelo y Esther hicieron el mismo experimento en campo y tampoco consiguieron encajarse la pulsera. Esther lo consiguió con dificultad. Esther es un poco más bajita que yo y además es mujer, tiene una compresión más delgada que yo. Lo que queremos decir con esto es que planteamos que la pulsera era un elemento que acompañaba al difunto mucho antes del enterramiento y que llegó un momento en que no se la podía sacar y fue enterrado por él, como un elemento de prestigio. En la segunda inhumación, no se consiguió identificar el sexo. Se sabe que es un individuo entre 33 y 45 años que presentaba esos tres elementos de ajuar. Son dos cuencos del tipo A2, según la tipología de mi tesis, que son cuencos de paredes reentrantes. Son muy pequeños, entran dentro de la clasificación que García San Juan hace para la traviesa en la que habla de unos pequeños recipientes que más que un valor útil a nivel doméstico son creados, es proceso, a nivel votivo y religioso para los enterramientos, por el pequeño tamaño que tiene. A favor de esto, lo que podríamos indicar es que estaban muy mal cocidos. De manera que cuando se empezaron a lavar y entraron en contacto con el agua, hubo muchísimos problemas con ellos. Estos dos se conservaron más o menos, pero el tercero, este de aquí abajo, que es sin duda el más interesante, se empezó a deshacer, con lo cual su cocción no era especialmente mala. Y habiéndose conservado los huesos, no creo que la tierra fuera lo suficientemente ácida para que les afectara. Este vaso inferior, el que es de cuello vuelto y cuerpo globular, es un vaso de gomos o un vaso de nervuras del bronce del suroeste portugués. Entonces, se puede apreciar, aunque se ve muy mal, como tiene unas pequeñas sacanaladuras en el cuerpo, desde el hombro hasta la parte inferior. Estos vasos no deberían de estar en este sitio. No he localizado yo en la geografía ninguno al este del Guadiana. Aquí tenemos los trabajos de Varela Gómez para este tipo de vasos, sobre todo en la necrópolis que él es del Vale de Tella, en el que él presenta un plano a la izquierda, retocando el plano de Subar de un artículo suyo del 71, donde muestra la distribución en 2015 de ese tipo de vasos. Observáis que están todos al oeste del Guadiana. Y aquí a la izquierda podemos ver un poco los que Varela Gómez recopila. Es interesante que observemos que hay como tres tipologías de vasos. Unos como el 2, que son prácticamente botellas. Un 1, que son vasos globulares con un cuello apuntado incipiente. Y un vaso número 1, que son vasos globulares tipo caliciforme con el cuello vuelto. Y luego, si también resulta curioso, como las decoraciones no son todas exactamente igual. Tenemos una decoración como la A, que es tendente a aparecer hojas, y una decoración tipo B, que es como una especie de acanaladuras que van continuas por el cuerpo. Estas acanaladuras no son comunes. Es más, la decoración más común es el tipo A. Lo menciono porque esta división no la he visto ni se ha hecho aún en ningún lado y que va a tener probablemente implicaciones, puede tener, es una vía de investigación porque probablemente tenga un sesgo cronológico, como ahora veremos. Mira, aquí observamos como la cronología Schubert en su artículo 71, acerca del bronce tardío en el sur y en el oeste de la península ibérica, sitúa este tipo de vasos entre el 1.100 y el 1.800. Sin embargo, cuando recientes trabajos como en Torresbellas III, un carbón del hipogeo 2250-2251 nos habla de una cronología entre 1670 y 1390 calibrado a dos siglas. Los trabajos de Mario de Varela Gómez nos dan una cronología para la tumba número 10, los carbones del fondo de la tumba, de entre 1257 y 1003. Pero es que si nos vamos a la factoría Felicia de la Ponteta en Guardamalde Segura, en la fase 2 hay un ejemplar de este tipo de vasos. Pero está datado en el 720 y el 650. Lo que quiero decir es que si la cronología de esta, como veremos, de esta segunda cista ronda el 1.800-1.600, tenemos una pieza que prácticamente abarcaría, un tipo de decoración que prácticamente abarcaría de el bronce medio del suroeste y el bronce final del suroeste. Es decir, entre el 2000 y el 750. Es una cronología demasiado larga y demasiado imprecisa, quizás porque es una pieza no muy frecuente. En cualquier caso, esta yo creo que es la que tenemos más al este del Guadiana. Puede haber alguna más, pero yo no la he publicado. Sé que no la he visto publicada. Sé que hay una pieza similar en su forma que publica Mariano del Amo, pero sin decoración. Pasando a la cista número 2, observamos como la técnica constructiva es exactamente la misma. Grandes lajas de pizarra dispuestas en vertical con refuerzo. Esta destaca que estaba situada de cúbito lateral derecho. Era una mujer... Tiene más probabilidades de ser una mujer según el estudio antropológico, con lo cual está de acuerdo con el patrón de situación. Y aparece un cuenco en la esquina superior, o se ve en la esquina superior derecha, al norte, que estaba como calzado con piedras. Ese cuenco se recuperó, pero también tuvimos el mismo problema. Se empezó a deshacer conforme se lavó, con lo cual al final tuvo que lavarse prácticamente en seco. Ahí se ve reconstruido. Es también un tipo A2, un cuenco de paredes reentrantes. La cista número 4 mantiene las técnicas constructivas de las anteriores, pero esta destaca por dos razones. No lo he comentado en la cista número 2, pero observamos que el paquete de uso está muy comprimido. Esto es el estudio antropológico realizado por... Tanto por Ana Pajuelo en campo, como por Ana Herrero Corral, de la Universidad Autónoma de la Universidad Complutense de Madrid, hablarán ambos, que aquí tenemos la suerte de tener dos estudios antropológicos, con lo cual son los dos complementarios, y no discrepan en ningún punto, nos habla de que el muerto posiblemente estuviera atado, formando un fardo más comprimido. ¿Por qué los huesos están todos prácticamente en contacto? Sí, es cierto que tienen que estar comprimidos, pero yo creo que esa reducción tan fuerte... O sea, están atados, pero luego además yo creo que son vueltos a juntar en algún momento posterior a la inhumación. Esto ya es una apreciación mía. Cuando veamos la tumba siguiente, explicaré un poquito por qué pienso eso. En la parte trasera de la cabeza apareció un aro de plata que tenía atravesado un pequeño gancho de cobre que fue interpretado como un pasador para el cabello. A la derecha muestro un ejemplar de un objeto de plata encontrado en el becerrero 4 por María del Amo, pero este no es exactamente lo mismo porque esto más bien se interpreta como una aguja que había sido retorcida. Los objetos de plata como el que hemos visto en la pulsera y como el que hemos visto en este caso son muy extraños. Quizás porque no tienen la técnica para producirlo, entonces tienen que tirar de plata nativa y eso es mucho más complicado de aparecer. Todos los objetos metálicos están siendo estudiados por marja. Por último, la de los torcales 6, la cista número 5, que presentaba dos inhumaciones, una situada una encima de otra sin que ninguna estuviera en reducción ósea. Observamos cómo la superior presentaba dos cuencos abiertos de tipo A1C y A1A según mi tipología, pero vamos, tipo casquete esférico abierto. Y además destaca por poseer una ofrenda cárnica a la altura de, como se ve en el aspa de la fotografía número 1. En el triángulo es donde estarían los cuencos y en el aspa donde estaría la ofrenda cárnica, que estaría prácticamente delante de las manos. Sería un húmero de un bóvido y un fémur de un ubicáprido. La segunda inhumación, la inferior, estaba debajo de la laja que se había caído, donde estaban apoyados los cuencos y estaba prácticamente debajo y, bueno, no presentaba, no se identificó ninguna ajuar. Ambos son individuos infantiles y no fue posible identificar el sexo en ninguno de los casos. Por último, este es un cuadro resumen de todas las cistas, a nivel métrico, las edades, el ritual de enterramiento, la posición, las alturas y los afuares. Por último, las conclusiones, es que las conclusiones son, las estructuras furiares son prácticamente grandes lajas de pizarra dispuestas en vertical, situadas con refuerzos en las esquinas, todas las tumbas son en cista, las estructuras son todas muy, estos tipos de cistas tan monolíticas son más parecidas a las de la Sierra de Huelve, la zona de Osa, toda la zona de Sierra Morena, que a las de la parte baja del Guadalquivir. Y el hecho de que sean grandes lajas de piedra les confiere una importancia per se, tal y como expone García San Juan para la traviesa, en las que el peso y la inversión de trabajo implicaba una importancia de los individuos enterrados. Destaca la tumba 5, no lo he puesto ahí, sí lo he puesto aquí, por las marcas en la parte baja de la cubierta de haber sido labrada. No sabemos muy bien qué instrumento lo pudo hacer, pero por las dimensiones quizás fue un cincel de cobre o quizás una hacha de una azuela de una ruca más dura. El ritual de cúbito, los rituales es de cúbito lateral, si bien no acaba de respetar exactamente la lateralidad, la derecha para los individuos femeninos y la izquierda para los individuos masculinos. Sí es curioso que tres de las cistas son dobles y dos son individuales. Y que de las dobles, dos de ellas presentan un individuo encima de otro sin que haya una reducción ósea del primer individuo, como pasa en la cista número 2. Eso también es curioso, no es un hecho que suele aparecer. La orientación siempre suele ser este-oeste con la cabeza girada hacia el oeste. Como los elementos de ajuar, todos suelen presentar elementos de ajuar salvo el número 1. Destacamos también lo que hemos dicho de que los cuencos en general son muy pequeños, con lo cual entran dentro de los que García San Juan comentó que podían haber sido más ofrendas votivas que piezas funcionales a nivel doméstico. Por último, y gracias a Jacob Vázquez Patti, en el ámbito de su grupo de investigación, el HUM 650, Religión Antigua, Historia de las Religiones Antiguas en el sur de la península ibérica, se realizó una datación que nos dio un margen de entre 1870 y 1631 calibrado a dos lunas, que entra perfectamente dentro de la cronología de este tipo de sepulturas, como hemos visto, vuelvo a hacer hincapié, en Cobre las Cruces, como hemos visto en el Jardín de Lau, como hemos visto en todas las series de dataciones que presentó ayer Jacob Vázquez para Carmona. Pendientes, pues pendientes hay el análisis de composición y suerte por de plomo de los metales hechos por Mark Ham y siete muestras de ADN que se hicieron en un principio, se enviaron a Morten Allendor y a Christian Christensen del Museo de Copenhague para estudiar, pero que no dieron ningún resultado y se han vuelto a enviar a ver si conseguimos esta vez establecer un cierto grado de filiación entre las numerosas tumbas para poder un poco saber si estas agrupaciones de cistas corresponden a grupos familiares o no. Como se ha empezado a hablar, por ejemplo, recordemos que Cobre las Cruces tiene tres núcleos separados de cistas que en principio entre ellas no se encontró. Una posible interpretación, bueno, que cuando tú ves las dataciones radiocarbónicas no hay una discrepancia muy grande entre ellas, entonces una de las opciones que se puede barajar es que sean grupos familiares. Por último, aquí una selección de la bibliografía que he utilizado. Bueno, si alguien tiene alguna duda o alguna cosa más por que se ponga en contacto conmigo yo ya le envío la bibliografía completa. Por último, muchas gracias por vuestra atención y doy paso a Ana Pajuelo. A ver, ¿dejo de presentar? Ana, te toca a ti ahora. Hola, buenos días, ¿me escucháis? Sí, te escuchamos Ana perfectamente. ¿Y la presentación se ve? Todavía no. Gracias. ¿Se ve ya la presentación? Todavía no, Ana. No. No. Creo que ahora se va a ver, me parece. Ahora, se está cargando. Bueno, buenos días a todos. Ana, ¿puedes ocultar la ventana? Sí. Perdona, Ana. Gracias. Perfecto. Adelante. Yo voy a hacer una pequeña presentación de los yacimientos que se han localizado de época calcolítica en el recurrir de estos trabajos. El primero de ellos es el denominado Los Torcales 2. En este yacimiento debe destacar dos estructuras negativas circulares y una zanja. Del mismo modo, es importante reseñar la extensión de material cerámico y este es de muy mala calidad y se presenta en un estado muy, muy fragmentario. Dentro de los Torcales 2 vamos a hacer referencia a la estructura número 2, que se trata de una negativa circular excavada en el sustrato geológico de limos carbonatados del terciario y que presenta unas dimensiones de 90 por 90 centímetros con una potencia de 15 a 18 centímetros. Lo más destacable de esta estructura es la pieza que observamos en la imagen inferior y aunque existen ciertas controversias respecto a su funcionalidad, nos inclinamos a categorizarla como fusayola o elemento de pelar. Presenta cuatro perforaciones y está preparada para estar suspendida y su pobre manufactura nos indica un uso cotidiano y de escaso valor añadido, una suerte de usar y tirar. La siguiente estructura es la denominada estructura 3. Lo más destacable de estas son las dimensiones que presenta que son 220 por 235. En estas estructuras el material localizado es muy escaso. El más destacable de estas es una posible tobera que podría estar relacionada con el trabajo metalúrgico. Aunque no se detectó ningún otro elemento relacionado con esta actividad ni hornos metalúrgicos ni evidencias de materiales de fundición ni escorias que nos permita hablar del desarrollo de esta actividad. Por otra parte es destacable un resto óseo de fauna en concreto la escápula de un bóvido. Entre las cerámicas lo más destacable es un recipiente de carena media. Pasamos a la zanja localizada también excavada en el sustrato geológico de ritmos carbonatados y presenta unas dimensiones de 21 con 10 metros de largo por 1,30 de ancho y una profundidad en algunos sitios de 50 y en otros de 65 centímetros. Presenta una orientación también este o este. Aunque son muy discutidas las funcionalidades de estos elementos constructivos en concreto esta zanja no la relacionamos con un carácter desefensivo sino más bien quizás que fuera una estructura de drenaje. Otro de los yacimientos localizados es el que hemos denominado los Torcales 3. De este vamos a destacar dos estructuras. La número 2 que es también una estructura negativa con unas dimensiones de 85 por 85 centímetros y 65 centímetros de profundidad y lo más llamativo de ella es la localización en el fondo de ella de tres molinos realizados en Grahuaca. La estructura 3 continúa siendo como todas las que hemos localizado para el periodo calcolítico negativas circulares es decir están excavadas en el sustrato geológico esta presenta unas dimensiones de 90 por 80 centímetros y alcanza una profundidad de unos 40 centímetros en esta estructura lo más destacable es la localización de varios restos de arcilla quemada. Pasamos a otra de las entidades localizadas que fue denominada Cabezo del Moro II este elemento pétreo enorme fue localizado durante los trabajos de desbroce y se trata de una Grahuaca de gran tamaño que presenta una cierta forma almedrada y con una apariencia de ortostato se encontraba depositada también sobre los limos carbonatados del terciario tiene una orientación este oeste y está ligeramente inclinada hacia el oeste con unas dimensiones de 2,04 metros de largo 72 centímetros de ancho y 30 centímetros de grosor su forma es un tanto aplanada en el extremo oeste y un poco más apuntada en el este cuando se procede al levantamiento del ortostato para su traslado al museo arqueológico de Huelva se observa que en su cara inferior es decir la que estaba en contacto con el sustrato presenta una especie de pequeñísimas opedades circulares cóncavas de entre 1 y 2 centímetros de diámetro y con una profundidad de 1 y medio que parecían formar algunos conjuntos que se encontraban repartidos por la zona central del elemento tal y como sucede con otra graubaca bastante más pequeñas que la que tenéis en esta diapositiva que presenta unas medidas de 66 por 42 y un grosor de 13 centímetros y que también fue localizada en la cercanía de este ortostato tras una limpieza más exhaustiva la realización de moldes en silicona y de diferentes análisis se comprobó que estas oquedades habían sido realizadas por litófagos por lo que se descartó la posibilidad de que fuesen una superficie decorada intencionalmente no se consiguió localizar la fosa de implantación de este elemento por lo que creemos que el lugar de su localización no era el original a modo de hipótesis podríamos apuntar y podría ser interpretado este ortostato como un hito señalizador y de división territorial en esta zona concreta ya que a unos 100 metros se localiza el cabezo del Moro 3 que es el siguiente yacimiento que vamos a describir os presento aquí una lámina delgada realizada para el estudio petrográfico de la Graubaca en la que se pueden observar las estratificaciones cruzadas que son muy característica de este tipo de piedra a continuación esta diapositiva ha sido realizada por Teodonaire de la Universidad de Huelva y Fernando Muñiz de la Universidad de Sevilla que son los que han realizado el estudio petrológico la Graubaca es un tipo de arenisca es una roca sedimentaria y además en una visita que hicimos con ello conseguimos localizar unos aforamientos que están muy cercanos al lugar donde fue hallado el ortostato está relativamente cerca las estructuras de biorosión relacionadas con la actividad de los bivalvos litófagos son las más abundantes en este tipo de roca y ellos han diferenciado dos morfotipos que están presentes el morfotipo A que son los gastrochainolites que presenta una sesión transversal circular de pequeño tamaño no superando los dos centímetros y de poca profundidad y en algunos de ellos se reconocen restos todavía de las conchas de los bivalvos productores y el morfotipo B denominado que ellos denominan gastrochainolites o que pueden ser también otros que se llaman cuenolites que no los tienen no están muy seguros que presentan una sección transversal que va de líptica a ojival que son de mayor tamaño entre 5 y 7 centímetros y mucho más profundo de 4 o 6 centímetros si observamos esta diapositiva podemos ver cómo existen todavía restos de bivalvos encima de las estructuras de biorosión lo que descarta cualquier origen antrópico y por último uno de los yacimientos y quizás uno de los más importantes de época calcolítica que hemos detectado el que hemos denominado cabeza del moro 3 está formado por 43 estructuras negativas circulares o de tendencia circular gran parte de ellas acampanadas usadas para varios fines como pueden ser pequeños hogares se han documentado restos de combustión base refractaria y terra refractada en algunas de ellas lo que demuestra el uso del fuego para la cocción de alimentos en recipientes cerámicos como pequeñas ollas y diversos cuencos otras pudieron ser estructuras de almacenamiento tanto de alimentos como de recipientes domésticos se ha constatado la existencia de restos de fauna y malacofauna que formarían parte de la base alimentaria de este grupo humano algunas por sus mayores dimensiones podrían tener una funcionalidad de vivienda estas estructuras acabaron convirtiéndose en basureros y en depósitos de desechos tanto de alimento como de restos cerámicos las dimensiones genéricas de estas estructuras oscilan entre los 90 centímetros y el metro con 70 de longitud vamos a solamente a pasar por alguna de las estructuras más significativas ya que son muchas en este caso la estructura 5 presenta unas dimensiones de 1,17 por 1,10 y tiene 60 centímetros de profundidad en ella se localizaron en la zona central una concentración de fragmentos de malacofauna perteneciente a almejas finas y alguna de estas barbas se pudo constatar que estaban que estaban quemadas y también el extremo distal de la escápula de un bóvido como ocurre con el resto de las estructuras de cabeza del moro 3 los materiales cerámicos y líticos son muy escasos entre ellos destacamos un pequeño cuenco hemisférico de base cóncava y un fragmento con incisiones y acanaladuras que puede retrotar en una cronología más antigua de la edad del cobre es una decoración que se constata en el centro sur de Portugal y existen algunos ejemplares en Valencina de la Concepción eso sí en Valencina el tratamiento es mucho más cuidado ya que todo el material cerámico que hemos localizado presenta una factura y una calidad en las pastas no demasiado buenas respecto al material lítico disponemos únicamente de una moleta de granito de grano grueso con inclusiones de cuarzo en las paredes de las estructuras se documenta un conjunto de piedras que están formadas fundamentalmente por anenisca calcario cuarzo y algún cantorrado a modo de cinturón que va contorneando prácticamente toda la estructura pasamos a la estructura 6 que presenta unas dimensiones de unos 50 por unos 37 y 35 centímetros de potencia en donde destacamos tan solamente un cuenco hemisférico con un diámetro de 5,5 centímetros de base cóncava y cuerpo cilíndrico y al lado de él una moleta de cuarcita la estructura 7 del mismo modo corresponde a una negativa circular que en este caso ha sido cortada por el oeste por una negativa rectángula asociada a una marca de cultivo a lo largo de esta intervención fueron localizadas zonas donde se pudieron identificar marcas de cultivo también como elemento más significativo podemos destacar una lasca cortical de Siles de viso no presenta ningún retoque no presenta retoque alguno por lo que se podía considerar como parte de resto de talla en la imagen de detalle se puede observar un pequeño cuenco de base cóncava repitiéndose el modelo condenación abandono de la estructura una vez perdida su funcionalidad inicial pasamos a la estructura 11 que es otra negativa circular con unas dimensiones de 1,20 por un metro y una potencia de 60 centímetros en ella destacamos dos aspectos diferenciadores respecto a las otras que hemos estado comentando por un lado el volumen de materiales es algo superior al resto y también por otro lado la acumulación de elementos líticos aunque no industria se desarrolla en la periferia de la estructura esta fenomenología se manifiesta en muchos enclaves de la prehistoria reciente del suroeste peninsular en esta estructura la panoplia cerámica apunta a ollas con pequeños mamelones próximos al borde y algunas cazuelas con carena media y baja contamos con un fragmento de la uvaca que presenta una secuencia de seis finas incisiones en la maje superior podemos ver la acumulación de elementos líticos junto a las paredes de la estructura circunstancia que se repite en bastante de las estructuras aquí localizadas se registraron también fragmentos de balbas de almeja fina y un número de un suino pasamos a la estructura denominada 15 que también es una negativa de tendencia circular acampanada con unas dimensiones de 1,25 por 1,15 y 80 centímetros de potencia en ella se recuperó un machacador en granito y un perforador en caliza o lítica o similar ya que no se ha hecho el estudio petrológico de esta pieza pasamos a la estructura 16 con unas dimensiones de 1,52 por 1,56 y 70 centímetros de potencia en ella no podemos destacar nada demasiado importante desde el punto de vista cerámico ya que la cerámica continúa más o menos la tónica de las anteriormente citadas en todo caso podemos hacer referencia a un fragmento de cuarzo sin retoque ni marcas de uso que localizamos también en la excavación en cuanto a los restos de fauna lo más destacable es la presencia de parte del esqueleto de un canifamiliar es decir de un perro en la foto podemos observar la presencia del cúbito y del radio de las mandíbulas inferiores y el marcilar izquierdo por los restos conservados y aquí tenéis un pormenor de la zona de las mandíbulas y el marcilar y de una de las mandíbulas donde tienen presente parte de la dentición por los restos conservados se pueden apuntar a un individuo mayor de siete meses por lo que se podía encuadrar dentro de la corte de juvenil adulto y correspondería a un animal de talla media esta diapositiva corresponde a la estructura 17 que sigue siendo una negativa circular con unas medidas de 1,12 por 1,10 y una potencia de 85 centímetros uno de los elementos más significativos es el que localizamos y es un fragmento de cerámica poco cuidada en su cocción y manufactura con cuatro mamelones dispuestos horizontalmente uno debajo de otro entre los restos de fauna cabe destacar la presencia de alguna falange de obicaplino fragmento de un hueso largo quemado un molar de un suino y fragmento de balbas de almejas finas algunas de ellas también habían sometido habían sido sometidas a la acción del fuego otros materiales de esta estructura que es reseñable son cuencos pequeños algún fragmento con mamelón un fragmento de un alisador un raspador que podría estar realizado en un gabro y un elemento de placa de pizarra alisada de 6,5 por 5 centímetros y un grosor de 1 centímetro que presenta en una de sus caras diversas suaves líneas incisas que podría recordar y podría pertenecer a un hidroplaca la estructura 18 como veis se encontraba muy arrasada sobre todo en la zona oeste presentando unas dimensiones de 1,55 por 1,50 y una potencia de 25 centímetros presentaba un escasísimo muy escaso material solamente es de destacar el objeto cerámico el más inferior con dos hendiduras o acanaladuras anchas en su parte superior en cuanto a la estructura 19 presenta unas dimensiones de 1,55 por 1,68 y 50 centímetros de potencia algunos de sus elementos pétreos localizados corresponden a molinos destacan en la imagen inferior dos cantos rodados alisados que pudieran ser moletas o alisadores y un fragmento cerámico con carena baja la estructura 21 como en muchas de este tipo de estructuras presenta unas medidas de 1,38 por 1,40 y 48 centímetros de potencia se documentan concentraciones de piedras en este caso se tratan de calcáreos arenisca y grubacas lo más destacable de los materiales de esta estructura son el material lítico una lámina de sección trapezoidal una micro lámina de sección triangular y un raspador todo en siles y un machacador en granito la cerámica se limita a recipientes de pequeño tamaño algunos con mamelones y un cuenco de carena media baja y no nada más de destacar de esta estructura en cuanto a la estructura 22 presenta unas dimensiones de 1,20 por 1,10 con una potencia de 27 centímetros y tan solamente es de destacar la presencia de varios fragmentos de molinos realizados en Gorahuaca la estructura 25 presenta es otra negativa circular excavado en el sustrato ojológico terciario con unos 55 por 1,43 metros y 80 centímetros de potencia en ella se pueden destacar las cas de siles lámina de siles y restos de talla también en ellas se constata la presencia de mamelones del mismo modo en esta estructura y al igual que en las anteriores se han documentado balbas de almeja fina en la estructura 26 con 1,70 por 1,60 35 de potencia tan solamente podemos destacar la presencia de un hacha de doble bisel de la estructura circular 28 con unas dimensiones de 1,54 por 1,60 y 76 metros de potencia podemos observar como en otras ocasiones un cordón pétreo de piedras de calcario y Gorahuaca fundamentalmente que van circundando las paredes de la estructura os muestro aquí uno de los recipientes más significativos de todo el conjunto en la imagen superior derecha una cazuela con pies y borde plano de unos 25 centímetros de diámetro sin tratamiento especial de pastas en la imagen inferior derecha es un cuenco de pasta oxidante y desengrasante grueso de mica y cuarzo de 20 centímetros de diámetro pero este no tiene nada de especial en la imagen inferior izquierda observamos una lámina de sección trapezoidal con retoques laterales en caliza o olítica aquí vemos dos estructuras que han aportado escasísimo material en la la superior se trata de la estructura 34 la cual se encontraba muy arrasada con unas dimensiones de 1,60 por 1,60 se documentaron como he dicho con anterioridad escasos rectos entre ellos lo más destacable parece ser el fragmento superior de un producto ideológico de los que se han venido denominando como ídolos cruciformes además de algún borde cerámico fragmentos de bálvada de meja fina y un fragmento de fémur de vaca en cuanto a la estructura 36 con unas dimensiones de 1 por 1 por un metro lo único destacable es la presencia de una punta de flecha en siles y ahora pasamos a la estructura 41 es una de las estructuras más significativas de este yacimiento es una negativa circular acampanada que tiene unas dimensiones de 1,20 por 1,18 y una potencia de 86 centímetros en ellas podemos destacar restos de recipientes cerámicos fragmentados dentro del material lítico destacan láminas de siles y entre los restos de fauna se han registrado metatarso de vaca atlas y mandíbulado bicaplino falange tercera de caballo y entre la maloca o fauna destacan frecuentes valvas de almeja fina bajo este conjunto de piedra situado en la pared oeste que veis aquí se han localizado depositados dos ejemplares de canis familiares denominados individuos 2 y 3 en esta diapositiva os muestro la situación de las deposiciones de cánido realizadas en esta estructura los tres perros depositados se encuentran dos en la pared este y uno en la pared oeste la distancia de unos a otros es de 1 metro 30 los tres individuos son mayores de 18 años de 18 meses perdón estarían dentro de la corte correspondiente a los adultos y corresponderían por la altura estimada a perros de talla media en estas diapositivas tenéis indicado como el individuo 1 situado en la pared oeste están de cúbito lateral izquierdo la altura estimada calculamos que puede estar en torno a 45 centímetros y sería un adulto mientras que el individuo 2 que es este de aquí están de cúbito lateral derecho la altura estimada serían 43,9 centímetros y correspondería también a un adulto y por último el individuo 3 que es el T que se desarrolla en esta zona de aquí están de cúbito lateral izquierdo y la altura estimada estarían en 46,7 centímetros siendo también otro adulto por último destacamos la estructura 42 que presenta unas dimensiones de 90 por 86 centímetros y 90 de potencia en el que podemos destacar la presencia de fragmentos de molinos cuencos pequeños y un fragmento de cuenco con laña en cuanto a la cronología de cabezo del moro 3 no poseemos ninguna adaptación de carbono 14 por lo que atendiendo a la tipología cerámica podríamos hablar quizás de un calcolítico inicial a tenor de la presencia de mamelones próximos al borde formas globulares ollas de paredes rectas cuencos pequeños de base cóncava cazuelas de carenas bajas y algunas piezas residual neolíticas los restos cerámicos hallados están relacionados con recipientes domésticos documentándose formas relacionadas con pequeños cuencos vasos y ollas y una ausencia total de platos de borde almendrado resulta resultando también muy llamativa la espasa presencia de material lítico muchas gracias por vuestra atención y con esto doy por terminada la comunicación muchas gracias un saludo